¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que nos escucha, esta es la primera prueba que estamos haciendo ya en directo, bueno no tan en directo, estamos grabando. Completamente en vivo estamos. Completamente en vivo, ahorita, después no sé. Ahorita sí estamos en vivo, porque aquí estamos. Ahorita sí, pero más de rato ya no. Es correcto. Entonces, a la hora que nos vean, pues les mandamos un saludo, esta es la primera prueba, el piloto, como quien dice, de esta nueva aventura que estamos aprendiendo acá, mi compa Guille, Fernando, su servidor. Pues decidimos básicamente hacer esto para sacarle jugo a la carrera, porque no lo hemos echado válida en ninguna pinche año. No lo habíamos pasado de pendejos, somos multimedia, si nunca hemos hecho nada relacionado con multimedia. Solamente vender, pues qué, ropa por catálogo. Hablar de nenis. Toppers. Pero esa es la primera vez que estamos realmente haciendo valer nuestro título universitario, entonces esperamos que nos apoyen. Bien, básicamente ahorita el podcast no tiene nombre, nos estamos aventando así como va, estamos de hecho en el cuarto de lavado, pero así como va. Pero algo que hemos estado hablando ahorita Fer y yo es de que en el último año ya habrán notado que han surgido un montón de conceptos nuevos de podcast y todos, no me dejarás mentir, todos hablan de todo y son expertos en nada. O sea, vemos los podcast que hablan del universo, que hablan de sociopolítica, hablan de un montón de cosas y dices, güey, quién eres tú? Y resulta que es un chavo que se dedica a otra cosa, pero nos hacen creer en los podcast que son expertos en algo. Entonces, nosotros más que ser expertos en algo que no lo somos, vamos a dar nuestra opinión sobre algo. Vamos a dar nuestra opinión inútil o no inútil, como lo quieran ver, o sea, realmente nos vale un cacahuate porque no los vemos. Es correcto. Pero, pues la vamos a dar, ¿no? O sea, entonces esperamos que se diviertan con nosotros, al igual que nosotros al hacerlo, porque ya es algo que queríamos hacer. Y si no se divierten, que se entretengan, ¿no? O sea, en lo que están haciendo, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar los podcast cuando estoy preparando la comida, estar con los audífonos inalámbricos, pongo, a lo mejor no veo el video, pero estoy escuchando en Spotify, y entonces me entretengo, no me divierto, pero me entretengo. Por lo menos estás escuchando a alguien que te está haciendo la hora. Ahora, por cierto, al principio estábamos diciendo que realmente no tenemos ningún problema, entonces déjenos en la caja de comentarios. Suscríbanse, yo nunca sé. Suscríbanse aquí arriba, aquí pónganle. Qué vergüenza. Pónganle el nombre tentativo para el programa, mamá. Aquí, aquí. Bueno, eso sí es cierto, no tenemos nombre todavía para el programa. Bueno, yo intento daría el desguillo. Ah, bueno, sí, me refiero para el concepto. Acuérdense que ya lo decíamos hace unos minutos antes de entrar aquí a las cámaras, que tenemos, ¿cuántas? 13 cámaras aquí frente. 13 cámaras, 88 líneas telefónicas. Todo está. Como el programa de radio, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que ahorita no tenemos un tema en específico, pero sí guardan el video. Porque este video tiene que servir de precedente para cuando, sí. O sea, durante seis meses, en el futuro o en un año, les vamos a decir, regresen al video inicial donde dijeron este par de changos de qué están hablando, qué están haciendo, qué está pasando, doctor García, ¿no? Pero, bueno, aquí vamos a hablar un poquito del tema. Bueno, no es que tengamos pensado hablar de eso. No, pero veníamos cotorreando y creo que dijimos, bueno, ¿esto puede ser un buen tema de inicio? Para grabarnos, porque siempre estamos grabando y no nos... No, si hubiéramos grabado lo que decían hace rato. No, pero ahí sí nos censuran, ahí nos censuran. Pero, este, la idea aquí es... No hubieran ni te madrean. Sí, este, no se casen. O sea, yo no estoy casado, pero hay personas que están casadas que se involucran en uno. Pero, bueno, el punto es de que podemos hablar de... Me decías un tema que yo desconozco en la mayoría, y creo que la mayoría también, sobre... ¿El del trío? Ah, no, no, el del trío. Ok, no, perdón, no, perdón, no, perdón. No, perdón, perdón, perdón. Lo del fút. Lo del fút, el grito homofóbico. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé cómo lo ven ustedes, las personas que nos lleguen a ver, igual lo veníamos comentando ya desde hace varios días, yo te mandé un audio, porque la verdad, indignado yo acá. Bueno, yo me puse a escuchar a un noticiero... ¿Les gusta el fútbol o no? Este tema es interesante. Sí. Me puse a escuchar a un noticiero en línea, en donde decían que los siguientes partidos de la selección mexicana, ya ves que vienen las eliminatorias para el mundial. Y uno de los temas, sobre todo aquí en México, con respecto a la selección mexicana de fútbol, es el grito homofóbico. Ya ustedes saben cuál, como mexicanos todos sabemos cuál es el grito homofóbico. El EPU. Ese. Entonces, es algo que nosotros como mexicanos entendemos a la perfección del contexto, para mí no es un grito homofóbico, porque yo lo entiendo, porque yo sé a lo que se refiere. Sí, porque eres tú, tú, ¿me entiendes? Sí, o sea, doblado y todo. Entonces, yo entiendo que el concepto, como se lo grita, como se lo digo, a cada rato, es con esa ideología, ¿no? De no seas miedoso, no seas chiva, no seas... Cobarde, menos valiente. No seas dedo, sí, o sea, o a que no vas y le dices, o sea, ese tipo de contexto, ese es... Eso es lo que utilizamos, para eso utilizamos el Pú, ¿no? Claro. O sea... Ahora, muchas veces yo he dicho, ya aquí ya no hablamos español, hablamos mexicano. O sea, como tal, hablamos mexicano. De hecho, en las películas hay doblajes ya, que se llama mexicano. Sí, está el latino y está el mexicano. Digo, el primer ejemplo, y si no me falla la memoria, el primer ejemplo que yo vi fue en la película de Los Increíbles, porque está doblada por... Está el... se me olvidó ahorita el nombre, pero es el personaje de Broso. No sé si tú tengas el dato, pero no me acuerdo. Es este... Ah, y sale en el noticiero que se llamaba El Mañanero, de hecho. Víctor Trujillo. Víctor Trujillo. Víctor Trujillo es el que hace la voz de Mister Increíble y otros actores. Consuelo Duval también sale ahí. De hecho, sí, la opción de mexicano está en esa, porque hay un doblaje que es el neutro, el español neutro como tal. Y hay otro que sí dicen, por ejemplo, el policía, o el este... o chamacos. Mucho regionalismo mexicano. Que de hecho creo que ya lo quitaron, pero bueno, ese ya se haré también para otra ocasión. Pero lo que voy es de que como nosotros hablamos mexicano como tal, ya no se habla tanto español. O sea, yo siento que hablamos mexicano. Perdón por el camión ahí. ¿Súben? Nosotros hablamos, nos entendemos, como mexicanos sabemos el concepto a lo que se refiere. Entonces la FIFA prácticamente amenazó al aficionado mexicano diciendo, ok, si vuelve a aparecer ese grito homofóbico en los estadios, los siguientes partidos que se jueguen en México, de lo que es la fase clasificatoria, el hexagonal, previo al mundial, no se le va a permitir la entrada a la gente y los partidos de México van a ser a parte cerrada. Mejor, porque acuérdense que seguimos en pandemia y por si las moscas, pues más vale prevenir que la mitad. Pero bueno, o sea, imagínate un año sin salir todo aburrido en la casa. Yo que no hubiera pandemia, pues no es justo eso, que por un grito censura es. O sea, tú lo que quieres es ir a charco a torreo, ¿no? Y que ahora ya no es la pandemia, ahora es lo que dices. O sea, a ver, es aquí donde yo le decía a Guille, yo estoy indignado, o sea, yo pago un boleto, ¿ok? Ok, el boleto yo entiendo que no me da el derecho a mí de a lo mejor agredir físicamente a alguien, o armar mi despapalle, o armar mi fiesta. Ni ofender en el partido, o sea, ni al que está abajo, ni al futbolista. Pero vamos poniendo esto, ¿cuál es el ambiente de un estadio? El ambiente en cualquier evento, vas a echar relajo, vas a divertirte, vas a cotorrear, a lo mejor hasta con la persona que ni conoces. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú estás en toda la banda, vamos a gritarle al portero rival ahorita que saque. Y tú ya tenías tu grito, que es muy característico de esta parte del mundo, México, referirnos a el grito homofóbico como algo así como que, no sé, es más, hasta cuando eres fregón en algo, lo dices. Sí, pero tú entiendes, porque yo no entiendo así que el Pú, ya ahí censurado, porque las redes son un poquito niñas para esto, fíjate, aquí es como eso, aquí yo estaría entrando en una cuestión sexista quizás. Sí, te pasaste, o sea, yo soy feminista radical y te voy a pintar ahorita. Qué niña a las redes. Oye, estoy. Sí, nos van a venir todos. Bueno, esto fue de Budi. Muchas gracias por todo. No, pero. Todavía querías te justificar y también. Sí, pero a lo que voy a decir es que nosotros como mexicanos, creo yo, el Pú, no lo utilizamos para la cuestión homosexual. No, no, no. O sea, en la cuestión del estadio. O sea, sí se usa, sí se usa, pero en el estadio no queremos decir eso, o sea, cuando gritamos el E, es como lo que decías al principio, es. Como cobarde, como hacerte menos, pero no tiene que ser un sinónimo el Pú de homosexual, de gay, de lesbiana, o sea, y eso tiene que quedar muy claro para la FIFA, que el Pú es como, invítame una cerveza, no, ándale, no seas Pú. Ándale, no seas, ajá. Y, o sea, como que si un gay se negara a, en la vida real, a picharte unas, unas cervezas, o sea, no, ahora no me puede ser nada. Yo otra cosa, o sea, yo tengo, tengo amigos que son gays, tengo familiares que son también de la comunidad gay, que aprecio y quiero mucho, y hasta ellos mismos te dicen, o sea, usan la palabra, o sea, no, no es, es que es raro, o sea, porque incluso, por ejemplo, alguien que es de color, ellos sí tienen que permitir, ya sabes, el adjetivo. Es una incongruencia muy cañona. Sí, entonces, es así como que, o sea, yo sí puedo porque soy, no, o sea, también ahí como que te están limitando, y esa es la otra parte del tema que yo te decía, me están limitando mi libertad de expresión, o sea, tú eres FIFA, tú eres la encargada de... Lo deportivo. De lo deportivo, de los eventos deportivos, de lo que se encarga, la logística completa de un evento deportivo como lo es el fútbol, que es yo creo que el deporte por preferencia a nivel mundial. Sí, número uno, comprobadísimo, es una industria muy grande. Sí, sí, y el evento mundial es su mina de oro, o sea, ahí van a sacar. Ahora, esa es la siguiente parte, la siguiente parte de lo que yo te decía, ¿por qué la FIFA me va a limitar a mí, como aficionado, a mi... Sí, mi libertad de expresión, o sea, tú no eres una institución, o tú no eres... De derechos humanos. Claro, o la ONU, no sé, ajá, o el que esté encargado de la RAE, o no sé, como para decir, oye, no puedes decir esto en el... A ver, espérame. Y la incongruencia radica todavía con más, este, con más concretamente en la cuestión de que dices, ok, no vas a decir, no vas a tener público porque sigues gritando puh en los estadios, ok. Porque dice la FIFA que eso es cuestión de homofobia, que es cuestión de faltar al respeto, pero... La última Copa Mundial de Fútbol en Rusia, 2018. Sí. Y tengo entendido que es un crimen, y si no es crimen, es contra la ley ser homosexual en Rusia, y ahí sí está un mundial. Sí, ahí está otro rollo, porque luego también dicen que los países de primer mundo, Rusia, España, no sé, creo que el fin de semana, no, no este fin de semana, pasado, no sé si en la semana pasó la noticia de que también habían matado a un... Ah, en España, a un chavo. Son igual de retrógradas, entonces, nosotros, no por utilizar este, un... Una palabra. Una palabra que se malentiende en el contexto. Es jiribilla nada más, es carrilla. O sea, en todos lados hay, y desgraciadamente pasan este tipo de cosas, pero estamos hablando de fútbol. Sí, y a ver, yo quisiera pensar o imaginar cuántas personas de la comunidad LGTB va a los estadios de fútbol, y también gritan hombres y mujeres, porque déjame decirte que tengo muchas amigas, este, de esa comunidad que les gusta el fútbol, y van y gritan también al despeje, y no creo que ellas se estén auto-violentando, y aún, y se estén ellas marginando de alguna, o sea... Es que es un regrito de guerra, ¿no crees? O sea... Es que es, es simplemente carrilla, y es jiribilla nacional, ¿sí? O sea, y entonces, yo por eso te decía el caso de Rusia, porque si la FIFA dice, el argumento es, te voy a censurar, este, te voy a clausurar el público en los estadios México, porque estás gritando algo homofóbico, pues entonces empieza por los lugares donde haces el evento masivo. Y que lo tienen prohibidísimo. Porque en Rusia, si eres homosexual, te vas al bote. No puedes. O sea, no puedes, y olvídense la religión, porque la parte ortodoxa está todo lo que da en Rusia y demás, es por la parte legal. O sea, no es tanto que, no, porque Dios dice, no, aquí es el hombre, las leyes y las reglas del hombre. Y entonces, digo, ¿qué tiene más de peso? Que grites, puh, en un estadio, o que te metan al bote porque te gusta alguien de tu mismo sexo. Porque ya ni siquiera puedes elegir. Sí, entonces, yo creo que este tema pareciera que únicamente y exclusivamente es para la gente que le gusta el fútbol, o para la gente que es de una preferencia sexual en específico, pero creo que no. Creo que este tema es de derechos humanos y de libertad de expresión. Exactamente. Porque de derechos humanos me refiero a la parte de los países donde sancionan o castigan con prisión. Que la tienen prohibido. Y de libertad de expresión, de que vayas a un estadio a hacer un grito. Sí, como te digo, yo no justifico a las personas, a los animales como tal, que van y agreden a las personas que te están dando un espectáculo o en la misma grada que están nomás, que ya con dos, tres cervezas ya se sienten Superman y empiezan a agredir al de al lado. Eso sí, en ninguna parte debe de pasar, pero aquí yo estoy pagando un boleto y tú por ese boleto no me puedes a mí privar de mi libertad de expresión. Bueno, porque entonces ya que estamos jugando, estamos prohibiéndole a la gente a divertirse como tal. Pasó también, ahorita están en los eventos de tenis, prácticamente no puedes hacer ningún ruido ya. Lo tienes prohibidísimo. Bueno, sabía que son muy estrictos en la cuestión del ambiente, pero no sé ahorita. Sí, cuando se juega la pelota no puedes hacer ningún ruido, eso es por tradición. Sí, eso es por tradición, eso lo sé. Ya no tienes permitido ni siquiera aplaudir cuando hacen un punto. Ya no tienes permitido. Pero aún cuando el tenista todavía está preparando la bola. No, no puedes hacer nada porque igual empiezan a querer evitar lo que está pasando aquí en México. O sea, es una tontería, pero bueno. Y abro lo que sería la siguiente parte de lo que yo te decía, porque te digo que se por el tema, lo último que yo quiero expresar, y no sé qué tan de acuerdo estén conmigo o no, ¿quién pierde más al final de cuentas? ¿La FIFA o el mexicano como tal de ir o no a ver un mundial o un partido de fútbol de la selección? Corrígeme si estoy mal, México, si no llega a ir un mundial, la pérdida de ganancias para la institución de FIFA o para la organización que se encarga de hacer el mundial es inmensa. El que no vaya a México es una pérdida enorme. No, incluso lo que, o sea, para que dimensionemos un poco de la importancia de México, más allá de lo que representan los mundiales en el hexagonal clasificatorio y demás, México es la única selección del mundo que es local en dos países y que incluso mete más gente en un país ajeno, por decirlo de alguna manera, o sea, cuando va a Estados Unidos, la mayoría de la gente que está en el estadio es mexicana y cuando está en México, evidentemente también, o sea, es un dineral. Que obviamente también lo hacen en lugares específicos de los Estados Unidos. Claro, pero pues eso no podría pasar, quiero suponer yo que no pasa en Europa, ni pasa en África, ni en Asia, o sea, es algo bien particular porque si hubiese la oportunidad ya sabríamos de otros. Sí, ahora, como tú dijiste el ejemplo de Rusia, simplemente váyanse a los videos, échense un clavado rápido a los videos de la afición mexicana en los partidos en Rusia, está hasta el queque de mexicanos, o sea, hasta en Rusia. Chinga su madre, chinga su madre, comprarme una casa, un carro, me voy a ir a ver a la selección. No, y yo me acuerdo que fue un espectáculo a nivel mundial porque, digo, es un poquito fuera del fútbol, pero llevaron al recodo, a la banda del recodo lo llevaron y hicieron un espectáculo en la calle, no, y en la calle hicieron una avenida y todos, alemanes, holandeses, rusos, brasileños, portugues, todos bailando, o sea, porque representa tanto folclor y tanto... Eso es lo que te genera México. Sí, 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 o sea, es algo... El aficionado. Y entonces, imagínense, ahora dicen, porque, bueno, hay un caso a discutir, en Irapuato subieron, creo que de una división, pasaron a la segunda división, tengo entendido, no sé si se dice la tercera división, desconozco cómo están ahorita. Sí, es tercera, es tercera y segunda, pero les negaron ese ascenso, o sea, que ganaron en la cancha, o sea, los negaron en el escritorio porque el estadio que tienen no tiene las condiciones propias que pide la liga. Bueno, es que eso ya se había visto hace unos años. Sí. Por eso ya no suben equipos. Sí, sí, exacto, pero el punto aquí es que tiene que ver con lo que estamos hablando. He estado viendo que lo que están haciendo los aficionados de Irapuato es que cuando vuelva a jugar México, que de hecho, bueno, no iba a decir la fecha, pero va a haber un juego pronto de México contra la Trinidad y Tobago, el sábado a las 9. Ya es para mundial. Hoy, este, este, no, Copa de Oro. Ah, es Copa de Oro. Sí, Copa de Oro. Súper informado yo. Súper informado, sí, este, el punto es que los de Irapuato van a ir a gritar a los estadios, van a gritar. Oh, sí, los sí lo escuché. Porque dicen, si no nos dan el ascenso que ganamos en la cancha y que nos quitaron en el escritorio, vamos a, vamos a fregar a todo México en el fútbol. Creo, me voy a escuchar mal, pero tienen, se me hace bueno. Es rosa. Se me hace, porque. Yo lo apoyo. Yo lo apoyo. O sea, yo iría a gritar nada más para, o sea, lejos de decir que para mí desde un principio no se me hace mal el grito, yo iría a gritar para que castiguen a la selección mexicana y a la liga mexicana de fútbol y a la federación mexicana de fútbol por la cochinada que le están haciendo a los Irapuato. Digo, esto no es programa de fútbol, pero es un tema que, repito, te gusta o no, es algo mediático y algo que vamos a estar viendo en todos los medios en los últimos, en los principales días. Ya para cerrar el tema que es lo que yo te decía, ¿quién pierde más si México no va al mundial? O sea, también como aficionados, también ustedes, o sea, no sé si comparten la misma idea, pero al menos yo sí diría, bueno, si te molesta tanto lo que yo digo, pues no voy y ya. O sea, a mí no me vas a limitar lo que yo quiera decir o no, porque tú eres una institución reguladora de valores o de principios, no, eres una organización que se encarga de los eventos de fútbol. Entonces, ¿no te parece mi grito? ¿No te parece la afición mexicana? ¿No te parece cómo se expresa? No vamos, punto final, muchas gracias. Sí, sí, y aparte, digo, metiéndole como leña al fuego, la FIFA, digamos que no es una institución como de muchos valores que digamos, tiene mucha gente en el bote, los dirigentes, es como una especie de Vaticano, pero de fútbol, donde ni siquiera se tiene idea, pero sin lo de los niños, pero sin niños, no se tiene idea de cuánto es el ingreso que tienen, este, ni neto ni bruto, anual, imagínate todas las ligas del mundo que están afiliadas a la liga, o sea, a la institución, a la FIFA, no se tiene un control y hay que buscarlo, pero son aproximados, pero no hay un dato concreto, como por ejemplo, sí, cuántos ingresos tuvo Coca-Cola en el año, tantos, cuántos. Que le dio la torre al Ronaldo. El cristiano, sí, pero como cualquier otra empresa, otra institución, pero de la FIFA y el Vaticano no, entonces, ¿por qué? Porque la FIFA no es transparente, no tiene valores, entonces ahora salen con que nos van a decir cómo expresarnos en un estadio, creo que es un poquito contradictorio, así es, entonces, pues fíjense, grabamos este tema, por lo mismo, porque son conversaciones que se dan, este, en el calor de cualquier día, dijimos, ¿por qué no grabarlo, compartirlo con ustedes, y si dos personas, tres personas coinciden con esto, pues ya es ganancia, y si ninguna coincide, al menos ven una postura desde algo, este, desde otra perspectiva a la que ustedes pudieran llegar a tener, quizá desconocen el tema y les vale un popote, pero también a nosotros, ciertamente, pero es un tema que quisimos discutir. Sí, claro, y si tienen la oportunidad, a lo mejor, no sé, comentarnos de cotorreo, lo que quieran, a lo mejor, decir, mira, dijeron aquí algo mal, es esto, está chido, lo que queremos aquí es hacer los partícipes de esto que queremos hacer, de esto que apenas está comenzando, que tenemos muchas ganas de ser, como les digo. Demostrar que somos expertos en nada. Sí. O sea, no somos expertos en nada. Y hacer valer el título universitario. De hecho, esto es un trabajo que nos pidieron para darnos el título de hace, que seis años que terminamos la, que en 2014 terminamos la, hace siete años, siete años. Como han pasado los años también. Sí, señores igual de bellos y guapos. Pero bueno, eso, yo creo que eso podemos sellar perfectamente este, este capítulo interesantísimo. Súper, súper interesante. Ustedes están viendo ahorita Disney Plus o HBO Max, dejen eso, por favor, y sigan viendo este video. Eso les cobra, nosotros no lo vamos a cobrar nada. Sí, nosotros no les cobramos. Entonces, pues ahí nos comentan ustedes qué opinan sobre estos temas que tocamos, si tienen algún tema en particular que quieran que desmenucemos y desmembremos, adelante, coméntenlo y los vamos a ignorar como todo buen podcast de la red. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo me despido, no sé si tú tienes algo que decir. No, 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 pues muchas gracias, este, ojalá y de veras, este, podamos compartir más cosas con ustedes, que les sigue gustando el contenido que hacemos. Obviamente lo estamos haciendo, pues más que nada para sacarnos esta espinita que ya teníamos de hace rato al querer no ser uno más del montón, sino como que también hacernos nosotros el partícipes de esta nueva oleada, ¿no? De brindarles a ustedes otra opción de contenido. Y no precisamente de la oleada de infecciones que están surgiendo supuestamente medios, pero sí tiene que ver con esta cuestión de estar encerrados de alguna manera. Y no tanto encerrados nosotros, sino que como hay tantas cosas que siguen cerradas o no está bien visto todavía porque se entiende, se tiene que respetar que hay ciertas censuras en algunos lugares, pues qué mejor que estar creando contenido desde un lugar íntimo, este, y en este caso estamos en la casa, ¿no? En una parte de la casa donde está sanitizado y no tenemos ningún conflicto de decir, ah, mira, qué imprudentes, están grabando en una plaza comercial, están, no, estamos aquí tranquilos, compartiendo con ustedes. Entonces aquí están los contactos, ya sea arriba o abajo, no sé dónde van a aparecer, de YouTube, vamos a esperar introducirnos a Spotify y también fragmentos que van a estar viendo ustedes en Facebook para que nos sigan poco a poco. Sí, ojalá les haya gustado este primer piloto y pues nada, pues ahora sí que nos vamos a la siguiente. ¿Quién sabe si es siguiente, verdad? Porque es como las series de bajo presupuesto de los canales. No, es que se canceló. Se canceló. No pegaron. Sí, o sea, quizá, fíjense bien, lo que, podemos trascender, quizá durante, dentro de cuatro años ven ustedes un video de pocas que fracasaron en su primer camino y vamos a aparecer. Güey, es que ahora son millonarios y así empezaron. Bueno, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, a un lado de Elon Musk, de Jeff Bezos, ¿no? Sí, a un lado de Elon Musk, de Jeff Bezos, ¿no? Sí, a un lado de Elon Musk, de Jeff Bezos, ¿no? Pero, bueno, se vale soñar, ¿no? Pero, bueno, mientras tanto, muchas gracias por haber, por haber visto este pedacito de capítulo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!